Bienvenidos a unprofesor.com Hoy os vamos a explicar la división en el sistema sexagesimal Para dividir lo que tenemos que hacer es dividir cada grado, cada minuto y cada segundo es decir, 37 entre 5, 8 entre 5 y 25 entre 5 Lo que pasa que como no serán seguramente divisiones exactas y tendremos residuos ese residuo lo tendremos que pasar a los minutos y en los residuos de los minutos pasarlos a segundos Es fácil pero os lo voy a explicar con estos ejemplos para que lo entendáis Imaginaos que tenemos este número y lo tenemos que dividir entre 5 Primero de todo, siempre empezamos por el más grande Por los grados o por las horas y si no tenemos pues por los minutos Entonces 37 grados entre 5 será pues 35 ¿Va bien? Pues 7 por 5, 35, resto y me quedan 2 ¿Vale? Entonces tendré 7 grados ¿Vale? Y me sobran pues 2 grados ¿Vale? Porque estos son grados con grados ¿Vale? Nos confundáis cuando hacemos pues 160 grados entre 60 ¿Vale? O minutos ¿Vale? Porque entonces aquí lo pasamos a grados pero estos siguen siendo minutos ¿Vale? Esto no es un 60, esto es un 5 ¿Vale? Y yo lo que estoy haciendo aquí simplemente es decir pues grados con grados ¿Vale? Entonces ¿Qué hacemos ahora? Vale, pues el resultado de esta división será 7 grados bla 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 ¿Vale? Con los 2 grados lo que voy a hacer va a ser pasarlos a minutos Es decir, 2 grados ¿Vale? Los voy a multiplicar por 60 ¿Vale? Porque para pasar de grados a minutos para pasar multiplicamos por 60 Y para pasar a segundos pues también por 60 ¿Vale? Y luego si lo pasamos al revés lo que se hacía era dividir ¿Vale? Yo en este caso voy a pasar grados a minutos ¿Vale? Pues multiplico por 60 por 120 minutos ¿Vale? 120 minutos más 8 minutos son 128 minutos ¿Vale? Ahora esto lo voy a dividir ¿Entre qué? Pues entre mi número ¿No? Entre 5 ¿Vale? Pues volvemos 128 entre 5 ¿Vale? Pues 5 por 2 es 10 ¿Vale? Me llevo 2, bajo al 8 y 5 por 5 es 25 y me quedan 3 ¿Tres qué? Minutos, minutos, minutos ¿Vale? Por lo tanto aquí en el resultado serán 7 grados, 25 minutos y aquí me quedan 3 minutos que me sobran ¿No? Por lo tanto ¿Qué hago? Los paso a segundos ¿Cómo los paso a segundos? Bueno, pues yo tengo minutos, lo quiero pasar a segundos, multiplico por 60 Pues 3 por 60 y esto será 180 segundos Estos 180 segundos les sumo los segundos que ya tengo aquí, 25 ¿Vale? Pues sumamos 25 segundos y me quedarán pues 205 segundos ¿Vale? Estos 205 segundos ¿Qué hago? Pues también los divido entre 5 ¿Vale? Entonces, 205 divido entre 5 ¿Vale? Pues 5 por 4 es 20 ¿Vale? Me llevo 0, bajo al 5, 5 por 1, 5 y 0 ¿Vale? 41 ¿Qué? Segundos, 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 segundos 0 segundos ¿Vale? Pues perfecto ¿Vale? Me ha dado exacta 41 segundos Y este es mi resultado Si yo quiero dividir este número en 5 números O sea, si esto lo multiplicamos por 5 Nos dará esto ¿Vale? Entonces aquí en el resultado podemos poner pues esto 7 grados, 25 minutos y 41 segundos ¿Vale? Lo pongo así, pero así es imposible hacerlo ¿Vale? O bueno, de cabeza se puede hacer Muy bien, vamos a pasar a la siguiente división ¿Vale? Dividir entre 2 Pues para dividir entre 2 70 horas Empezamos con el número más grande ¿Vale? 70 horas ¿Vale? Ahora aquí no tenemos grados, tenemos horas Pero esto nos da igual ¿Vale? Porque los dos, tanto los grados como las horas Son medidas ¿Vale? Del sistema sexagesimal 70 entre 2 Pues 2 por 3, 6 Me queda 1, 10, 5 ¿Vale? Hago ya directamente la división así ¿Vale? No lo hago con restas porque ya sabéis dividir ¿No? Vale, pues 35 ¿Qué? 35 horas Y 0 horas Y 0 horas, 70 horas ¿Vale? Pues aquí en este caso no tengo que añadir nada ¿Vale? Porque como es exacta Pues ya está 35 horas Vamos a ver los 22 minutos 22 minutos entre 2 Pues 2 por 1, 2 Bajo al 2 2 por 1, 2 2 y 0 Y 0 ¿Vale? 11 minutos, 0 minutos También es exacta ¿Vale? Porque como es entre 2 Es muy fácil que sean exactas Y 44 Pues 44 entre 2 Será 2 por 2, 4 0, bajo al 4 2 por 2, 4 Y 0 ¿Vale? 22 segundos Y 0 segundos Por lo tanto Muy fácil ¿No? Las respuestas serán 35 horas 11 minutos Y 22 segundos ¿Vale? Este caso era muy sencillo No hemos tenido que sumar ningún residuo Por lo tanto Perfecto ¿Vale? Vamos a pasar a la siguiente división Que esta es entre 6 Esta seguramente Sea más difícil Que el residuo de 0 ¿Vale? Porque no es un número Que sea muy múltiple ¿No? 136 Empezamos a dividir ¿Vale? 136 Tenemos horas Pues horas ¿Vale? Si tuviéramos grados Grados 136 entre 6 ¿Vale? Pues 6 por 2 12 Me llevo 1 Bajo al 6 Y 6 por 2 12 Me quedan 4 Vale Ahora sí 22 horas Y aquí tengo 4 horas ¿Vale? Aquí sí que tengo un residuo Por lo tanto Este residuo 4 horas Lo paso a ¿Qué? A minutos ¿Vale? Aquí he puesto grado Pero también podría ser Horas ¿Vale? Horas o grados Pues 60 por 4 240 minutos ¿Vale? Muy bien Estos 240 minutos Los tengo que sumar A los 24 minutos Por lo tanto Será 4 6 2 Minutos Y ahora sí Ya esto lo puedo dividir Entre 6 ¿No? Vale Pues lo dividimos entre 6 6 por 4 24 Me quedan 2 Bajo al 4 6 por 4 24 Y 0 ¿Vale? Pues 0 minutos 44 minutos ¿Vale? Este es mi resultado Lo voy escribiendo aquí 22 horas 24 minutos Hay 44 Hay 44 Perdón ¿Vale? Y 0 minutos Me sobran Perfecto ¿Vale? Y 52 segundos Pues 52 segundos Vamos a dividirlos Entre 6 ¿Vale? ¿Cómo lo dividimos? Pues muy fácil De 6 por Por 6 Por 7 Por 8 6 por 8 48 ¿Vale? Y quedan 4 ¿Vale? Entonces 8 segundos Y 4 segundos ¿Aquí qué pasa? Aquí pasa Que claro Que esta división No es exacta Y es De lo último ¿No? Aquí ya tendríamos que pasar A las milésimas De segundo ¿Vale? Pero no pasa nada Nosotros vamos a poner 8 así ¿Vale? Y digamos Este resultado No va a ser exactamente exacto ¿Vale? Porque luego Quedan estos 4 segundos Que están colgados ¿Vale? Pero no podemos poner nada ¿Vale? Aquí se podría redondear Si queréis En vez de 8 Poner un 9 ¿Vale? Pero quizá el número exacto Sería 8 y medio ¿Vale? Esto tendríamos que Pues seguir Poniendo comas Pero tampoco Lo vamos a hacer ¿Vale? Entonces pues Ponemos 8 o 9 ¿Vale? Pero un número 8 o 9 ¿Vale? O el que no está aquí O uno mayor Depende si Hay que aproximar Más a la alza O más a la baja ¿Vale? Entonces Como resultado Pues 22 horas 44 minutos Y 9 segundos ¿Vale? Y ya por último División entre 4 ¿No? Pues venga Más rápidamente ¿Vale? Porque ya Creo ya sabes Podemos dividir Muy bien Tenemos pues 15 entre 4 ¿Vale? Pues 4 por 3 12 ¿Vale? Y me llevo 3 ¿Vale? Estos serán Grados ¿Vale? Entonces estos 3 grados Que me sobran Los multiplico por 60 Y me quedará 180 minutos 180 minutos Más 32 minutos ¿Vale? 2 8 más 3 10 11 3 1 2 ¿Vale? 212 minutos Y ahora Esto lo dividimos Entre 4 ¿Vale? Pues 4 por 5 20 Me llevo 1 Bajo al 2 4 por 3 12 0 ¿Vale? 53 minutos Exacto Muy bien 53 minutos 3 grados Y como aquí no hay Nada Pues perfecto 27 segundos ¿Vale? Creo que vamos a estar Al mismo caso de antes Entre 4 Pues 7 por 4 Son 28 ¿Vale? Así que vamos a tener 6 por 4 24 Y nos quedan 3 segundos Que sobran ¿Vale? Por lo tanto El resultado Tanto podemos poner 3 grados 53 minutos 6 segundos O bien Podríamos poner 3 grados 53 minutos 7 segundos ¿Vale? El 7 se aproxima bastante Pero también se puede poner Como 6 Depende Eso Si aproximas A la alza O a la baja ¿Vale? Yo aquí prefiero poner 7 segundos Porque en verdad Está más cerca Del 7 Que del 6 Pero Da igual ¿Vale? La importante es Saber hacer El procedimiento Bien Y saber que Bueno Que si te da decimal O sea te da un residuo Al final de todo Pues Es eso ¿Vale? Una décima Bueno pues Muchas gracias Por ver este vídeo Si tenéis cualquier duda O comentario Podéis hacerlo Desde nuestra página web Y si queréis Practicar más Dentro de unprofesor.com Debajo de este vídeo Tenéis ejercicios Con soluciones Para que os los descarguéis ¡Suscríbete al canal!